A las 6 de la mañana, 6 y 10, veía una publicación donde se informaba que a nivel estatal habían aparecido nuevamente mantas, específicamente aquí en Mazatlán. Las mantas fueron colocadas en el puente peatonal del Seguro Social, en el cual hace la alusión a esta consigna, que es este volante. Primero fue la manta, y alrededor de una hora después, alrededor de las 7, de 7 y media, había dos personas con cachucha del Partido Sinaloense. Entonces, entregando el volante, y en otro de los accesos, pues se está entregando el volante dirigido a la comunidad universitaria y al pueblo de Sinaloa, y opinión pública en general. Desconocemos el origen, pensamos, y como hemos venido viendo, que son cosas ya planeadas desde el Congreso, específicamente Feliciano. Lo decimos de esta manera porque en el caso del Sur, las personas que se han manifestado dentro de las instalaciones universitarias, en el área de comedores, en los accesos a los campus, e inclusive ya al exterior de los módulos, alterando el orden de las clases, porque andan con megáfonos, andan con una tipo sirena, donde todos sabemos que los muchachos, al estar en la clase, escuchan al Guaite, e inmediatamente quieren asomarse a ver de qué se trata y de su trastorno de desarrollo.